El Ecuador es la zona de la tierra más cercana al sol. Durante siglos, los animales de esta zona han escapado del calor abrasador gracias al océano. Un océano repleto de vida. Desde tiempos prehistóricos, una infinidad de animales ha habitado esta parte del océano. Llegaron hasta aquí siguiendo las corrientes oceánicas o arrastrados por las olas. Pero desde que los humanos empezaron a llegar a este archipiélago desde continentes remotos, Dios dejó de ayudar a la naturaleza. ¡Gracias! 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 Descubriendo las Islas Galápagos Los animales de nuestro planeta han sobrevivido gracias a la selección natural. Son los elegidos por la naturaleza, los vencedores, los que se han adaptado a su entorno. Las especies no se originaron gracias a un creador. Simplemente han evolucionado sin cesar, adaptándose de una forma a otra. No hay ninguna especie que pueda escapar de la extinción en un momento u otro. En su libro más influyente, El origen de las especies, Charles Darwin expuso la teoría de la evolución, la cual brindó una nueva perspectiva de cómo se originó la vida. Desarrolló esta teoría a partir de su investigación en las Islas Galápagos, en el Océano Pacífico. Estas islas aparecen en los mapas desde el siglo XIX. Este archipiélago era conocido como las Islas Encantadas. Las Islas Galápagos se encuentran a mil kilómetros de la costa de Sudamérica. El archipiélago está compuesto por 13 islas principales, rodeadas por unos 200 islotes rocosos. En estas islas hay tantas especies únicas, gracias a las cuatro corrientes oceánicas que atraviesan la zona. Incapaces de llegar a las islas debido a las fuertes corrientes, los antiguos exploradores creían que estaban encantadas. El misterio de las Galápagos empezó a revelarse en 1831, cuando Charles Darwin finalmente consiguió llegar. La primera vez que Darwin avistó las islas, dudó antes de poner un pie en este terreno rocoso de Malagüero. Numerosas rocas negras salpican la costa. Las rocas, a su vez, están plagadas de unos animales de color oscuro. Estas iguanas viven en la costa, y cuando Darwin las vio, pensó que eran unos monstruos horribles. Los rayos del sol calientan la isla como si de un horno se tratara. Esta isla es el hábitat de muchas especies únicas. Darwin se quedó totalmente impactado por el archipiélago de las Galápagos. Lo describió como un lugar siniestro. Eran unas islas envueltas en misterio. Le dejaron una impresión tan indeleble que se convirtieron en las bases de su revolucionaria teoría de la evolución. En medio del océano Pacífico, las islas Galápagos están rodeadas de agua y alejadas del mundo. Era un lugar misterioso, en el cual ningún humano había puesto un pie durante miles de años. Geográficamente aisladas del continente más cercano, las islas fueron pobladas por animales prehistóricos. Aquí encontramos un subconjunto único de especies que no se encuentra en ningún otro sitio del mundo. El descubrimiento de estos animales cambió radicalmente nuestros conocimientos de la vida en la Tierra. Hace unos 200 años, Darwin paseaba por esta misma costa cuando se topó con una criatura extraña. Vio como un reptil se lanzaba al agua desde un acantilado y se marchaba nadando. Era una iguana marina. Es una especie endémica de las Galápagos, es decir, que solo se encuentra aquí. Durante el día, disfruta del sol con las demás iguanas para absorber el calor. Con poco para alimentarse en la Tierra, busca comida en el mar. La sal del mar que se acumula en su cuerpo la expulsa posteriormente por la nariz. Después de miles de años de evolución, la iguana marina ha cambiado para adaptarse a su entorno. Otros animales que habitan las Galápagos tienen rasgos únicos que los diferencian de otras especies. El cormorán de las Galápagos solo se encuentra en este archipiélago. Este pájaro no volador ha evolucionado hasta convertirse en un gran nadador. Pingüinos acostumbrados a las gélidas aguas de la Antártida habitan ahora en el caluroso entorno de las Galápagos. Este es el único sitio donde puedes encontrar pingüinos nadando cerca del ecuador. Mientras tanto, el piquero Kamanay vive cerca de la costa donde pesca para encontrar alimentos. Tiene unas patas palmeadas de color azul muy características. Los pequeños polluelos tienen unas plumas muy mullidas. Cuando lleguen a la edad adulta, aprenderán a usar las patas y las alas para nadar. Muchas de las especies de estas islas han encontrado alternativas para sobrevivir en un entorno tan hostil. Para ahuyentar a los herbívoros que se deleitan con sus hojas, este cactus ha evolucionado durante miles de años hasta hacerse más alto e inaccesible para los animales. Por su parte, la iguana terrestre de los Galápagos, la cual se hidrata gracias a los cactus para sobrevivir en el ambiente seco de la isla, ha desarrollado unas garras afiladas para rasgar los tallos y no pincharse con las púas. También posee unos dientes y unos músculos muy fuertes situados en la mandíbula que le permiten comer el fruto duro del cactus. Charles Darwin descubrió indicios evolutivos observando los asombrosos animales que habitan las Galápagos. En el centro de esta isla hay un volcán que supera los mil metros. Las tortugas salvajes vienen aquí en busca de comida. Esta tortuga gigante de las Galápagos ha recorrido una gran distancia para alimentarse. Es el animal más longevo y la tortuga más grande del mundo. Puede alcanzar los 300 kilos y vivir durante más de 150 años. En español Galápagos significa silla de montar. Se puso este nombre a las islas porque los colonos españoles se fijaron en el caparazón de estas tortugas gigantes. La parte delantera del caparazón de la tortuga de las Galápagos está curvada hacia arriba lo que le permite alzar mucho más el cuello. Es una característica evolutiva que permite a las tortugas llegar con facilidad a las hojas y los frutos. Hace 200 años la visita de Darwin a las Galápagos alteró su destino. Las islas a su vez también tenían su propio destino. Todas las islas del archipiélago se están alejando lentamente. Llegará un día en que se hundirán en medio del océano. El volcán principal está situado en la parte superior de una placa tectónica la cual se desplaza gradualmente hacia el sureste. Dentro de millones de años estas islas serán engullidas por el océano y se formarán otras nuevas. Hace mucho tiempo cuando las islas se formaron los animales que llegaron a tierra se vieron forzados a buscar una manera de sobrevivir en un entorno tan yermo. Tuvieron que adaptarse como la iguana marina que aprendió a nadar en el mar para buscar comida a pesar de los peligros. Esto es adaptación. Las islas enteras se convirtieron en un experimento en selección natural. El cormorán de las garápagos se adaptó a las duras condiciones convirtiéndose en un pájaro que no vuela pero que sabe nadar. Sobrevivió porque confió en un océano que estaba lleno de vida. Las algas marinas son un material excelente para construir un nido de pájaro. Los cormoranes no tienen ningún problema para vivir en la isla mientras puedan secarse las alas después de una zambullida. las alas atrociadas y las grandes patas palmeadas son el resultado de una adaptación evolutiva al entorno. Los pingüinos de las garápagos llegaron desde la Antártida a esta isla ecuatorial guiados por las corrientes oceánicas. Como única especie de pingüino que vive en un clima cálido y húmedo estos pájaros mantienen las alas separadas del cuerpo incluso cuando están de pie. El calor corporal se disipa gracias al aire que pasa entre sus alas. Así es como disminuyen la temperatura corporal cuando hace mucho calor. Los pingüinos fueron capaces de adaptarse a este clima tropical y por eso han sobrevivido hasta hoy. Con las enormes colas sobre la roca estas iguanas marinas pasan las horas absorbiendo los rayos de sol. Este sitio es su hogar y su zona de cría. Las iguanas se pelean por el territorio. ¡Suscríbete al canal! 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 El apareamiento es un instinto natural Con unos picos de un amarillo brillante estos albatros tienen una cara muy dócil Usan el pico para atraer a los pretendientes Darse toques en el pico forma parte del ritual de cortejo Pero buscar pareja es solo el principio Además de la dificultad de encontrar una hembra para aparearse Los machos también deben enfrentarse a otros pretendientes Los machos lucharán por una hembra en cualquier lugar y en cualquier momento Estas confrontaciones pueden desencadenar batallas violentas Pero luchar por una hembra tiene su recompensa El ganador se apareará con ella El ganador se apareará con ella Y sus descendientes llevarán sus genes hasta la próxima generación El piquero Kamanay también busca pareja en primavera Apuntando con el pico hacia el cielo El macho evite una especie de silbido Mientras levanta las alas y la cola para cortejar a la hembra Cuando la hembra elige a un macho Se acerca y silbando Levante el pico y la cola Los piqueros Kamanay también tienen que luchar contra otros competidores Estos rituales de cortejo son tan intensos Porque el apareamiento permite que los genes de los machos dominantes perduren Hasta que la hembra no elija al macho Los piqueros continuarán mostrando sus alas Una bandada de radioarcados da la voz de alarma Hay un intruso La bandada intenta mantenerlo a raya Es un combate de tenacidad Al final, el intruso consigue lo que quería El macho de rabiorcado ha robado una rama suelta La necesitaba para construir un nido grande y resistente para atraer a la hembra Una vez ha terminado el nido El macho busca pareja Expandiendo su saco gular rojo de debajo del cuello El macho intenta atraer a las hembras Mientras sobrevuela el lugar La hembra escoge un macho para aparearse Las hembras eligen al macho en función del color y el tamaño del saco gular Además, la hembra comprobará que el macho haya construido un nido bien resistente En el que pondrá los huevos después de aparearse Gracias a este ritual de apareamiento tan complejo Los rabiorcados encuentran pareja y tienen crías Este polluelo nació mediante este proceso Todos los animales nacen con un instinto de apareamiento Que los empuja a tener crías y asegurar la supervivencia de su especie Los animales endémicos Fueron capaces de sobrevivir en las condiciones tan rigurosas de estas islas Gracias a sus instintos naturales El azul cobalto de las aguas de las garápagos Estos leones marinos descansan en las rocas Durante el día la temperatura puede superar los 30 grados centígrados Por eso, los leones marinos duermen la siesta para paliar el calor Las crías del león marino molestan a sus madres mientras juegan Lo que provoca que ellas se enfaden Las crías no pueden dormir por una razón Un enjambre de moscas las está molestando Por suerte, existe una relación de simbiosis entre los leones marinos y otro animal Es la lagartija de la lava Los leones marinos dejan que las lagartijas se les suban encima para cazar a estas molestas moscas Es una relación beneficiosa para ambos Tener una relación simbiótica como esta entre la lagartija de la lava y el león marino Es una manera de sobrevivir en este implacable entorno Como las placas tectónicas se mueven constantemente Las Islas Galápagos son testigo de un ciclo sin fin de nacimientos y muertes Las especies que Darwin encontró en este archipiélago Eran tan fascinantes que aseguró haber descubierto el Jardín del Edén Darwin afirmó que las especies únicas que habitaban las Galápagos Llegaron hasta aquí por mar, desde sitios muy lejanos Pero aquí concluye su teoría, no indagó más Principalmente porque desconocía los misterios existentes debajo del mar Darwin estaba limitado a diseccionar iguanas marinas Y observar a simple vista los animales que iba encontrando ¿Qué habría pasado si Darwin hubiera podido hacer una inmersión durante su expedición a las Galápagos? Si hubiera podido observar las Galápagos desde abajo del mar ¿Qué habría dicho? Aproximadamente 500 especies viven en las aguas ricas en nutrientes que rodean las Galápagos Las diversas corrientes oceánicas que pasan cerca de las islas alimentan esta diversidad Gracias a la corriente de Cromwell, que transporta nutrientes hacia la zona desde el lecho marino Los peces que habitan las aguas de las Galápagos Tienen una gran cantidad de alimento, como plantas acuáticas y plankton Unos traviesos leones marinos sorprenden a un banco de peces nadando a toda velocidad de aquí para allá Antes los leones marinos de las Galápagos eran parientes cercanos de los leones marinos de California Pero emigraron hacia aguas ecuatoriales siguiendo las corrientes oceánicas Antiguamente esta tortuga verde nadaba a sus anchas en el océano pero también se asentó en las Galápagos La tortuga verde de las Galápagos evolucionó para absorber los rayos de sol de una manera más eficaz que otras tortugas marinas Para así poder aguantar las frías aguas Como un ávido depredador, este tiburón nada en las profundidades Podría cazar un león marino u otra presa de tamaño considerable Debido a que las corrientes frías y cálidas se mezclan en las aguas de las Galápagos Este lugar es un paraíso para los animales marinos de mayor tamaño Como son las ballenas y los tiburones Los peces pequeños nadan juntos en grandes bancos para protegerse de los depredadores De esta manera aparecen un pez mucho más grande y logran confundir a sus enemigos naturales Moverse en grandes grupos aumenta las posibilidades de sobrevivir si lo comparamos con nadar en solitario Esta estrategia nace de su instinto de supervivencia Los animales marinos que no pueden formar bancos grandes recurren al camuflaje para sobrevivir Hacen sus casas en rocas o en arena que se asemeja a su cuerpo para mimetizarse Algunos peces se esconden detrás de rocas, coral o algas Esto reduce las probabilidades de ser vistos por los depredadores Y hace más difícil que sean devorados si los ven Otro factor que contribuye a la diversidad en las aguas de las Islas Galápagos Es la topografía del lecho marino Debido a la actividad volcánica submarina La lava derretida que desprendieron los volcanes Creó paredes verticales y fisuras a medida que se enfriaba Esta topografía laberíntica moldeada por la lava Protege a los leones marinos de los tiburones y delfines Las aguas que envuelven las Galápagos No son sólo el terreno de caza de los leones marinos También son su parque de juegos Los animales que viven entre la arena no pueden esconderse de los leones marinos Utilizando la resistente y volcánica topografía a su favor Los leones marinos fueron capaces de adaptarse al entorno oceánico de las Galápagos En las costas de las Islas encontramos manglares Pequeños animales marinos y peces encuentran refugio en las raíces de estos árboles También hay una gran cantidad de nutrientes y plankton Que hacen de este lugar un hábitat ideal para los alevines La selva de manglares también protege a los animales de los abrasadores rayos de sol Más allá de los manglares está el océano En la selva más profunda Los animales usan diferentes estrategias para sobrevivir Unas islas llenas de misterio Así son las Galápagos Darwin describió este lugar como una tierra perdida en el tiempo Porque conserva un entorno que data de tiempos prehistóricos En su cuaderno de campo Darwin anotó que era un pequeño mundo dentro de sí mismo Observando el ecosistema de las Galápagos El cual ha evolucionado durante miles de años en medio de un entorno desértico Entendemos mejor cómo empezó la vida en la tierra Actualmente En las islas Galápagos hay más de 50 especies de animales vertebrados terrestres endémicos Y unas 550 plantas endémicas Además Hay más de 1700 especies de insectos El magma que fluye oculto por debajo del lecho marino de las Galápagos Crea nuevas islas en el sureste y oeste de la zona Durante millones de años Las viejas islas han sido engullidas por el mar Y sustituidas por las nuevas en esta región Los animales se adaptaron a estos cambios tan abruptos Incluso hoy día Las características geológicas y el clima están cambiando las islas Pero los fuertes animales que habitan en las Galápagos se han ido adaptando al cambiante entorno Incluso las especies recién llegadas muestran una capacidad asombrosa de adaptación Hay una especie que ha llegado hace poco a las Galápagos Los humanos Han pasado unos 200 años desde que Darwin exploró estas islas Los humanos han tenido un gran impacto en el ecosistema de las islas Hoy las Galápagos ya no son un misterio Atraen a unos 100.000 turistas cada año En los últimos 50 años La población ha aumentado hasta las 25.000 personas De los sólo 2.000 primeros pobladores Hay incluso una zona céntrica densamente poblada La creciente industria turística Conlleva unos cambios mucho más rápidos que el potencial evolutivo de las islas Como resultado de la actividad humana Los animales salvajes han sido domesticados por los humanos Y su instinto de supervivencia se ha ido apagando Además, no hay comida ni reserva suficientes en estas islas Para alimentar a la población y a los turistas La introducción de los humanos Una especie ajena en las Galápagos Ha alterado la relación entre la naturaleza y los animales Que estaba tan arraigada desde hace miles de años El asombroso hábitat natural de las Galápagos Necesita ser protegido por los humanos Ya en 1835 El año en que Darwin visitó el archipiélago Las islas estuvieron bajo asedio a causa de la intervención humana La tortuga de las Galápagos Se llevó la peor parte de la crueldad humana Había tantas tortugas en la isla Que Darwin tenía que esquivarlas cautelosamente Los cazadores de ballenas y los primeros colonizadores Las mataron sin el menor reparo Las cabras traídas por los humanos Competían con las tortugas por la comida Lo que redujo la población Como consecuencia Actualmente solo encontramos una docena de ejemplares en libertad Darwin estudió con mucho detenimiento El pinzón de las Galápagos Este pequeño pájaro tiene un papel fundamental en estas islas Poliniza las flores y come insectos Algunos animales también se alimentan de pinzones Y gracias a este círculo vital El pinzón mantiene el equilibrio en la naturaleza Pero la población de pinzones está en peligro de extinción 12 de las 22 especies de pinzones de las islas Está seriamente amenazada Si desaparecieran Podrían causar estragos en el ecosistema de las islas ¿Hay alguna manera de devolver las Galápagos A su estado anterior a la llegada de los humanos? Los guardas forestales del Parque Nacional de las Galápagos Hacen grandes esfuerzos para preservar el entorno Y proteger la vida salvaje Los amenazados pinzones están protegidos en este parque Este proyecto de protección de los pinzones En áreas de gran valor ecológico Se realizó gracias a que hemos tenido Descubrimientos de impactos de especies introducidas En Galápagos Especialmente a esta especie Que es el caso de Filornes Filornes es una mosca parasitaria Que lo que hace es Especialmente atacar a los pichones Al momento que salen los pichones de los pinzones Como son hematófagos estas moscas Lo que hacen es chuparle la sangre a los pinzones Y en algunos casos Llegan hasta la mortalidad del 100% De los pichones que existen en un nido En el programa de protección de pinzones Los trabajadores han instalado cámaras pequeñas En los nidos para observar a los polluelos Cuando detectan una larva de Filornes dounsi Se llevan el nido al laboratorio La estación científica Charles Darwin También participa en este proyecto Nuestros planes para el futuro Se centran en lidiar con las especies invasoras Si tuviéramos que hacer una lista Con nuestras prioridades En el número 1, 2 y 3 Estarían las especies invasoras Estas especies Son la amenaza más grande Para la integridad del ecosistema de este archipiélago Pero no nos quedaremos sin proyectos de futuro Debemos identificar los problemas más urgentes Y abordarlos uno tras otro Este centro de investigación Fue fundado bajo la convicción de Charles Darwin De que las Galápagos necesitaban ser protegidas Proteger a las especies endémicas de las Galápagos Es una de las misiones más importantes Llevadas a cabo por estos investigadores Tenemos dos estrategias Una es encontrar un método de control a corto plazo Para proteger a estas especies amenazadas de pinzón Y la otra es encontrar un método a largo plazo Más sostenible para controlar la mosca Es decir, a corto plazo Intentamos evitar que la mosca entre en el nido Para ello hacemos experimentos con diferentes trampas Para ver si podemos atraparla y evitar que llegue al nido Y a largo plazo Investigamos métodos como el control biológico Usando enemigos naturales o incluso feromonas Para atraer las moscas y matarlas en las trampas Pero para esto se necesita más tiempo Ahora mismo nuestra prioridad Es encontrar una solución rápida para ayudar a los pinzones Los esfuerzos tanto del Parque Nacional de las Galápagos Como de la Estación Científica Charles Darwin Están dando sus frutos La población amenazada de tortugas de las Galápagos Se está recuperando Aún así, todavía queda mucho trabajo por hacer En junio de 2012 Una especie endémica se extinguió Era una especie de tortuga Que solo vivía en la isla de Pinta Cariñosamente llamada Solitario George Esta última tortuga estaba protegida por los humanos Con solo un ejemplar hembra de esta tortuga Esta especie ya solo existe en los libros de historia Lo que queremos hacer en Galápagos Es también mostrarle a la humanidad Que los seres humanos tenemos un rol que cumplir en este sitio Y que ese rol debe de perdurar para las futuras generaciones Está en nuestras manos preservar el planeta Nosotros lo hacemos desde Galápagos Pero la humanidad entera tiene que hacerlo en el resto del planeta también En 1835 Charles Darwin Empezó a desarrollar una teoría sobre la diversidad de especies Gracias a la exploración de estas islas remotas En el archipiélago de las Galápagos Llegó a la conclusión De que todos los animales Evolucionan adaptándose al entorno Si Charles Darwin estuviera hoy aquí Y pudiera ver el estado actual de las Galápagos ¿Qué pensaría? Tal vez intentara buscar una solución Que permitiera a los humanos coexistir con los animales La historia que revela los secretos de las Galápagos Todavía no ha terminado No hay más ¡Gracias por ver el video!